Ensayos y propiedades mecánicas Introducción En este capítulo se estudiarán los diferentes ensayos que se utilizan para medir la forma en que un material resiste a una fuerza aplicada. Mediante un cabizal móvil en la prueba de tensión se aplica una fuerza unidireccional a una probeta. Aquí veremos el ensayo de tensión. Vemos que esa probeta está sometida a una tensión por unas fuerzas unidireccionales a la probeta mediante mordazas y un cabezal móvil. Curva de esfuerzo de formación Aquí vemos que a mayor esfuerzo que está medido en las unidades de presión Su esfuerzo de excedencia Vamos a tener en primer punto una deformación elástica Como podemos ver ahí ¿Qué es la deformación elástica? La deformación elástica es cuando tú lo sometes a una probeta o un material Lo prometes a un esfuerzo, a unas fuerzas de tensión Y el material recupera su estado normal Cuando tú lo dejas, tú quitas las fuerzas Ahí vemos un punto de esfuerzo de excedencia También vemos la deformación plástica Que ocurre más o menos a los 0.04 de pulgada de deformación Que es la deformación plástica La deformación plástica Es cuando el material que ha sido sometido a fuerzas A fuerzas externas Ya no recupera su estado inicial Cuando tú quitas esas fuerzas Acá vemos resistencia a la tensión Y vemos el punto de esfuerzo de ruptura Que ocurre a un esfuerzo más o menos de los 37.000 de presión Y a una deformación de 0.12 en pulgadas El esfuerzo y la deformación ingeniería Vienen dadas por las siguientes fórmulas El esfuerzo Sigma es igual a la fuerza sobre A sub cero Deformación Longitud menos longitud sub cero Sobre longitud sub cero Esfuerzo y deformaciones ingenieriles Esfuerzo de excedencia Es el esfuerzo en el cual la deformación plástica se hace más importante En el primer gráfico vemos En el eje de las ordenadas El esfuerzo en presión Y la deformación en pulgadas Vemos Y a mayor esfuerzo de presión La cual su esfuerzo de excedencia Convencional A 0.2% En este gráfico veremos Una deformación A 0.02 0.002 en pulgadas Donde se hace más importante la deformación plástica En el siguiente gráfico veremos Dos parámetros Sigma 1 y sigma 2 En relación con el esfuerzo y la deformación Vemos que en el sigma 2 Encontramos A mayor deformación Encontramos el esfuerzo de excedencia superior Y el esfuerzo de excedencia inferior en el sigma 1 Propiedades obtenidas del ensayo de tensión Resistencia a la tensión El esfuerzo obtenido de la fuerza más alta Es la resistencia a la tensión Que es el esfuerzo máximo en la curva de esfuerzo De deformación ingenieril Aquí vemos la probeta sometida a unas fuerzas unidireccionales Que en el punto centro de este diámetro Calibrado Empieza un encuellamiento Por acción de la deformación Aquí vemos la comparación del comportamiento elástico entre el acero y el aluminio Vemos que el aluminio Sufre mayor deformación a menos esfuerzo A menor esfuerzo Que el acero Como podemos ver ahí El acero Sufre una deformación a 0.01 Con 30.000 De presión Y a esta presión El aluminio en cambio Sufre una deformación de 0.03 En pulgadas Relación de Poisson Relación a la deformación elástica longitudinal Producida por un esfuerzo simple a tensión o compresión Con la deformación lateral que ocurre simultáneamente Mu es igual a deformación elástica negativa lateral Sobre deformación elástica longitudinal Propiedades obtenidas del ensayo de tensión Aquí vemos Que la deformación va a ser mayor Y necesitará menor esfuerzo a alta temperatura En el siguiente gráfico Vemos El esfuerzo de excedencia Que a mayor temperatura va a ser Menor la resistencia La resistencia a la tensión Que a mayor temperatura va a ser menor también La elongación en un porcentaje A mayor temperatura La elongación en un porcentaje va a ser mayor Y vemos que desde 0 grados Hacia atrás Se queda entre los 40 y 60% De elongación Casi Constante Pero Subiendo esta temperatura más atrás Perdón Bajando la temperatura También hay una variación en esa curva Como vemos Resistencia a la flexión Resistencia a la flexión O módulo de flexión Resistencia a la flexión Está dada por la siguiente fórmula Mirando el gráfico Tres veces la fuerza Aplicada por la longitud Sobre Dos veces El ancho de la platina O probeta Que ha sido sometida a la flexión Por la altura elevada al cuadrado Módulo en flexión Su fórmula está dada por él Longitud al cubo Por la fuerza Sobre Cuatro veces El ancho De la probeta Por la altura Al cubo Por El sigma Que está En relación Con su estado inicial Curva de esfuerzo de flexión Para el magnesio Vemos Aquí en este gráfico Que la fractura Para Para el magnesio Se da A más o menos 0.021 O 22 Se podría decir Con Una Con un esfuerzo de 27.000 De presión Esfuerzo real De formación Real Se utilizó El área Original A sub Cero En los cálculos Pero esto No es correcto Porque dicha área Se modifica Continuamente Ahora se define Esfuerzo real Y deformación real Con las siguientes Ecuaciones Esfuerzo real Sigma sub R Es igual A la fuerza Sobre el área De formación Real Es igual A la integral De la derivada De la longitud Sobre su longitud Que es igual A la pulgada Por la longitud Sobre su longitud Sub cero Aquí en este gráfico Podemos ver Esfuerzo real Perdón La curva de esfuerzo real Y la curva de Esfuerzo Ingenieril Como podemos ver La diferencia De estas curvas Ensayo de dureza Ensayo de dureza Ensayo de rinel Una esfera De acero duro De diámetro De 10 milímetros Es oprimida Sobre la superficie De un material Luego se mide El diámetro De la marca Y se calcula El índice De dureza Brinel HB O VHN Con esta ecuación HB Está dado Por la fuerza Aplicada A la esfera Sobre Pi medios Por diámetro Ahora paréntesis Diámetro Menos Por Diámetro Menos Raíz cuadrada Del diámetro Menos El diámetro Ingresado En la En la Plancha ¿No? Ese es el ensayo Brinel Aquí vemos la gráfica Bueno En la figura Ejemplo Ensayo de dureza Ensayo de Roswell En este ensayo Se mide La profundidad De penetración Y esta se convierte En un índice De dureza Roswell HR El ensayo Roswell Se basa Principalmente En la profundidad Aquí El penetrador Es una bola En el primer Imagen En el segundo Es un cono Pero este ensayo Se basa Principalmente En la profundidad Ingresada En el material La comparación De ensayos De dureza Típicos Ensayo Brinel Bola de 10 milímetros Carga 3000 kilogramos Su aplicación En hierros De aceros Fundidos Ensayo Brinel Bola de 10 milímetros Carga De 500 kilogramos Su aplicación En aleaciones No ferrosas Ensayo Roswell A Cono de diamante Es el penetrador Con carga De 60 kilogramos Para materiales Muy duros Roswell B Bola De un 16 de pulgada Con una carga De 100 kilogramos Para latón Y acero De baja resistencia Roswell C Cono de diamante Con una carga De 150 kilogramos Para acero De alta resistencia Roswell D Cono de diamante Con una carga De 100 kilogramos Para materiales Para materiales De acero También De alta resistencia Roswell E Bola De un octavo De pulgada Con una carga De 100 kilogramos Para materiales Muy suaves Roswell F Bola De un 16 de pulgada Con una carga De 60 kilogramos Para aluminios Y materiales Suaves El ensayo Beaker Pirámide De diamante Con una carga De 10 kilogramos Para materiales Duros Y ensayo Carnot Pirámide De diamante Con 500 gramos Para todos Los materiales Ensayo De impacto Cuando se somete A un material A un golpe Súbito E intenso En el cual La velocidad De aplicación Del esfuerzo Es extremadamente Grande El material Tiene un comportamiento Más frágil Aquí en este gráfico Podemos ver Que esta probeta Está sometida A una velocidad De impacto Y su comportamiento De esta probeta Va a ser Más frágil Ese es el ensayo Charpy El ensayo ISO Se basa En Como vemos En esta gráfica Que le hace Una muesca A 45 grados Y de 2 milímetros De profundidad Propiedades Obtenidas Del ensayo De impacto Temperatura De transición Es la temperatura A la cual Un material Cambia de comportamiento Dúctil A frágil Como podemos ver Por los parámetros De resistencia Al impacto Y la temperatura La temperatura La temperatura De transición Es La línea Vertical Que Se divide En estas dos Fases Frágil Y dúctil De acuerdo Al material Resultados De prueba Charpy Aquí Aquí vemos En parámetros De energía Absorbida Con unidades De libras Pie Que el acero Inoxidable A mayor temperatura Sube Su energía Absorbida Como podemos ver Y ¿Qué pasa con el acero Al 0.6% De carbono Aquí vemos Que a una temperatura De entre 300 y 400 Su energía Absorbida Va a ser De Más o menos 35 O Entre 35 Y 30 Pero a partir De esta temperatura Hacia atrás Disminuye Súbitamente ¿No? Perdón Disminuye Y luego se vuelve Constante Hacia atrás A menor temperatura Esta temperatura Está dado En grado Fahrenheit Ensayo de la fatiga Se somete a un componente A un esfuerzo cíclico Interior al esfuerzo De cadencia Del material El esfuerzo máximo Que actúe En este tipo De probeta Está dado por Sigma Es igual A 10,18 Por la fuerza Sobre el diámetro Al cubo